Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti, qué te tienen, qué decir, qué quieren que sepas. Sagitario, como siempre, esto es muy general, puede que te sea una lectura de espejo que significa que la aplique más a esa persona en el caso de que haya una persona en esta lectura que a ti y bueno igualmente échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus para que te creas una lectura pues que encaje mucho mejor con tu situación actual. Sagitario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de todo corazón aportarte una lectura pues llena de buenas noticias, buenos augurios y bueno que le aporte aunque sea un poquito de claridad a tu situación actual. Vamos allá. Sagitario, sol, luna, ascendente y venus. ¿Qué te tienen que decir? ¿Qué quieren que sepas? Gracias. Gracias. El mundo. Ay, sí, no, el mundo no disculpa el juicio invertido. El seis de copas. El as de copas invertido. La reina de bastos. Vamos allá. Signo de Sagitario. Hablamos de la carta del juicio que estamos hablando de ciertas situaciones por karma. que han estado regresando a tu vida o sencillamente de que has estado recordando, que has estado pues eso reviviendo en tu mente y esto pues claramente tiene que ver a lo mejor con tu niñez que tiene que ver con algo así pero yo creo que aquí hay una persona que ha regresado a tu vida a una situación y más con esto del 11-11 y el eclipse que había que cerrarle mucha puerta a mucha situación. Por lo tanto yo veo que aquí hay algo que ha regresado a tu situación, a tu vida actual queriendo pues rebuscar en esos buenos recuerdos que tuvisteis o sencillamente recordando alguna que otra situación bonita que habéis vivido juntos. Por lo tanto esto es una situación de una persona que ha regresado con un cambio peor. Alguien ha regresado a tu vida con un cambio pues mucho peor porque bonito no ha sido esto. Es como un alguien a lo mejor que ha estado viviendo esa etapa de la muerte para renacer como la muerte del ego, la muerte vamos a decir de muchas cosas pero que se ha quedado allí. No ha remontado ya sea por A o por B con este A es de copas invertido. Estamos hablando de una persona que probablemente del elemento agua que viene a ser cáncer, piscis, escorpio, una persona que realmente lo que quiere es quitar, lo que quiere es, vamos a decir, llamar tu atención, lo que quiere es que le des tiempo, que le guíes un poquito en esta etapa en la que están, que veo un poquito perdidos y que están. Por lo tanto son unas energías no muy bonitas, son una incapacidad de amar, una incapacidad de dar emociones sanas y un amor incondicional porque claro, si esta gente está como está, de cierto modo, todo lo que hace, todo lo que vive, todo lo que dice, siempre le está echando la culpa a esa niñez que tuvo, a esa etapa dura que tuvo. Y bueno, quieras o no, tú estás aquí, signo de Sagitario, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, unas energías de que no voy a dar más, unas energías de que vale mucha piedad y mucha compasión, pero que es una energía poco afectiva. Por lo tanto, tú no tienes ese amor tan, te lo voy a dar todo, 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 a pesar de que te estoy viendo las plumas y estoy viendo cómo vienes aquí a arrebatarme mi paz, a arrebatarme mi calma, a arrebatarme mi esfuerzo. Todo ese esfuerzo que he hecho hacia conmigo para crecer y mejorar porque una reina de bastos, seas hombre o mujer, es mucha reina. Es una energía de compartir, de compartir. Por lo tanto, estás así, poco afectivo, estás a lo mejor dando tiempo, estás escuchando, pero no estás para regalar nada, signo de Sagitario. Puede que sea alguien de tu vida familiar, ya que las copas también muchas veces nos habla de lazos de sangre, ¿vale? Por lo tanto, puede que sea algún familiar, alguna amistad, algún ex, alguna ex o sencillamente una situación que ha regresado, pero que pintaba mucho. Pintaba peor para, bueno, buscando implicarte, pero tú no te has implicado, tú ya has aprendido. Vamos allá, el loco. Vamos allá, Sagitario. El diez de espadas, el paje de copas, el ermitaño, que representa Virgo, y tres de oros. Vamos allá. Sagitario, un diez de espadas, esta persona realmente, yo la veo aquí como queriendo renacer, pero con estas energías de que saben, piensan muchísimo. Es como una persona que es incapaz de decir, corto esta situación y avanzo. Lo que hay es lo que ha habido y de donde no hay no se puede sacar, por lo tanto tengo que avanzar, o al menos como se está viendo desde aquí. Pero esta persona no tiene la capacidad de esta. De hecho, lo que está haciendo es recordar todo el tiempo, todo lo que ha pasado, pero por cómo están hablando de ello. Es una persona que está muy enfocada en una energía negativa que ha estado viviendo. Por lo tanto, eso se magnifica. Su vida va a ser un imán de situaciones feitas. Espero que no le aplique a nadie, pero bueno. Son las energías signo de Sagitario. De una persona que está viviendo en una etapa en la que su mente recuerda ese pasado peor de lo que realmente ha sido. No estoy diciendo que no ha sido fácil, o sea, que ha sido muy fácil, pero que claramente peor de lo que realmente es. Y con estas energías lo que hace es aprovecharse de esa situación o querer aprovecharse de esa situación para hacer un poquito de chantaje emocional. Es una persona que tiene facilidad de caer en el alcohol, en cierta adicción. Es una persona que, quieras o no, se preocupa poco por todo lo que está pasando a su alrededor, ya que ve que su problema es el más grave del mundo. Todo el mundo ve que su problema es el más grave o sencillamente es lo que hay ahora mismo porque lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo. Pero aquí ya estamos hablando de unas energías de que te quiero manipular en nombre de todo esto que he vivido para que me aguantes, para que me escuches, total. Son unas energías de comunicaciones un poquito así dando penita y haciendo un poquito de chantaje emocional. Estas comunicaciones puede que se den por la tarde noche y bueno, esta persona con las energías de Virgo puede que sea una persona de tu entorno laboral. Puede que sea una persona, vamos a decir, que va a decir que ciertamente ahora mucha salud, pues buena salud no tiene. Pero que estas energías, estamos hablando de una etapa, de una noche oscura del alma. Y te veo aquí, signo de Sagitario, puede que intentes ayudar, puede que intentes, vamos a decir, colaborar. Puede que la guíes, puede que sencillamente que le digas, oye, ¿por qué no vas a visitar un psicólogo? ¿Por qué no vas a visitar, pues yo que sé, a alguien que te ayude a sanar con quien tú quieras hablar? Pero signo de Sagitario, yo te voy a decir una cosa y no es que esté juzgando ni mucho menos, no soy nadie para nada, para hacer ese tipo de cosas. Pero que esta persona realmente necesita dar pena en su vida. ¿Por qué? Porque se acostumbró así, porque es una persona que quieras o no, ya es su estilo de vida, ya es así. Una persona, signo de Sagitario, que siempre que se toma un par de copitas a lo mejor se va a echar allá, llorar que a mí me ha pasado esto y lo otro. Y hablar de sus penas y sus desgracias y siempre tienen que salir, siempre tienen que salir. Tú, a su lado, no intentes explicar algo feo que te ha pasado porque siempre va a intentar llevarse ese premio como en plan el que más desgracia ha vivido. Y esto, quieras o no, una persona que lo usa para llamar la atención, ahí está la palabra, para captar la atención de la gente que de su alrededor no va a decir, vale, va, me voy de esta situación y ya. O sea, estas energías estamos hablando de que, fíjate, está yendo hacia allá. Tú, tus esfuerzos por lo que se está viendo van, bueno, no van a ayudar. Es como que te vas a esforzar a lo mejor mucho y al final no va a tener resultado porque al fin y al cabo es que es esta gente y el que quiere puede. Y si no, pues no, ahí está, un 5 de copas. Tú intenta ayudar que van a volver al cabo de un rato con estas penas, con estas energías de, bueno, porque es una persona que, fíjate, que no se está fijando en estas cosas. Lo que se está fijando es en un anillo a lo mejor o lo que sea mientras aún le quedan muchas joyas. Es una persona que, como hemos dicho antes, no tiene la capacidad esta de remontar y es una persona que ha estado viviendo cierta pérdida que alguien ya no está en este plano. Así que, Sagitario, claramente aquí cada uno hace lo que quiere, pero que esto es una cruz, ¿eh? Esto es una cruz. Si es algún familiar o alguien, vamos a decir que a ti te da penita porque estas energías hablan de compartir. Y vienen a ser unas energías muy generosas, pero bueno. La carta que te ha quedado de los susurros de los ángeles te están diciendo ten confianza, ten confianza. Esta persona realmente es signo de Sagitario lo que está regresando. Bueno, que quiere, pues que confíes en ellos, que ahora digas pues esto, que lo otro, que yo lo que creo es que, yo lo que creo es que intentan desviar tu atención. Hacia algo peor. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tú y yo nos vamos a ir de fiesta, yo me porto fatal, yo estoy haciendo muchas chorradas y muchas chuminadas. Cuando lleguemos a casa, a lo mejor tú estás cabreado, sencillamente no vas a hablar en ese momento. Y yo lo que intento es aprovecharme de esa situación o sencillamente desviar tu atención hacia algo que a mí me pasó, Dios no quiera. Para decirte, oye, que mira, que esto, que lo otro que a mí me ha pasado, esto y lo otro y lo otro. Y tú estás aquí queriendo ayudar en plan, ya está, esto no puede ser más ya. Pues, signo de Sagitario, es que una cosa te están diciendo aquí que confíes. Pero es que esta gente siempre le está echando la culpa a todo lo que ha pasado. Siempre está haciendo como el principal responsable o culpable de todo lo que está pasando. No es ella, no es ella. Aquí cada uno hace lo que quiere. Te están diciendo que tengas confianza en que si esta situación está pasando como así, pues por algo será. Pero que bueno, que la gente cambia si quiere. La gente cambia si quiere. Y todos hemos conocido a gente que ha conseguido salir de infiernos, literal, infiernos. Y yo creo que a estas alturas todos hemos logrado salir de infiernos en el que nos hemos dejado las uñas para escalar ese pozo. Pero que el que no quiere, que por qué está pasando esto si no es Sagitario. Pues claramente con el 11-11 que ha pasado, que la puerta vamos a decir, se está cerrando cada vez como un plan ya, ya. Ya nos dieron demasiado tiempo. Por ejemplo, algunos hemos logrado avanzar, aunque sea un poquito, otros mucho y otros pues nada. Y lo que hacen es justificar el por qué yo estoy así. Es como la que está, por ejemplo, en una relación que está casada con un borracho que la hincha cada día. Y está justificando el por qué yo no me voy de esta situación. Ayudadme y por qué yo no me voy. Si tú estás buscando una justificación es que me estás dejando ver o te estás diciendo a ti misma, te estás repitiendo el por qué. Estás en una relación, el por qué estás en esa relación. Y una vez que empiezas a justificar, no te vas a ir. No te vas a ir porque tu mente te ancla a esas emociones. Y tiene que pasar algo muy grave para que una mujer se vaya que muchas veces ni así. Ojo, yo no estoy diciendo que si una mujer está en una situación así es porque quiere, sino es porque realmente no tiene esa voluntad todavía de avanzar. Porque para eso hay que dejar de hablar. El que hace algo, hace. El que quiere hacer algo, hace. No está, ay qué pena, ay que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Lo único que estoy haciendo aquí es cargarme y cargar a la gente que tengo a mi alrededor. Porque no va a cambiar, no va a cambiar. Cuesta rendirse. Cuesta decir que ya está, que se acabó. De momento no se está viendo que esta gente, de hecho lo que hace es gastar y gastar dinero de la gente que hay a su alrededor. No se está viendo que vaya a cambiar. De momento puede que a futuro sí. A pesar de que tus angelitos te están diciendo que tengas confianza, que tengas fe. ¿En qué? Pues que cada uno sabrá si no es sagitario porque esto es general. Me encantaría saber ahí abajo si te ha aplicado nuestra lectura. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.